Fue en el mes de marzo cuando los trabajadores de la construcción del eje Bonilla en el puente Vergara paralizaron las obras denunciando malos tratos, malas remuneraciones, entre otras situaciones. Una de estas, con fotografías en mano, hablaban de problemas estructurales en la construcción del primer puente. Todo quebrado, es el hormicón. Esto va todo socavado, se va comiendo con el agua día a día, mucho más. Cinco meses pasaron para que por medio de un comunicado y no de forma oficial, la empresa diera a conocer que el puente norte será cerrado de acuerdo a una resolución exenta del 4 de agosto del presente y por medio de decreto municipal con fecha 5 de agosto, para efectuar trabajos en el actual puente de paso, por lo que se habilitará el puente sur, recientemente finalizado para la circulación bidireccional. Este comunicado es realizado por la empresa Claro Vicuña, por normativa legal, mas no ha existido un comunicado oficial por parte de Serviu ni tampoco del municipio de Angol, sobre las razones que motivan a esta empresa a realizar este cambio. Fuentes de Tele Angol nos han informado que obedece a fallas estructurales en el primer puente que estaría siendo utilizado por la comunidad en todo este tiempo, las que motivan esta situación. Cabe esperar voces oficiales que puedan dar mayor tranquilidad a la comunidad sobre este tema, no solo por tratarse de una de las obras viales más importantes y de mayor inversión para la comuna, sino más bien por la preocupación que se ha instalado en la comunidad por esta situación.